¡Mira esto, Lisa! Está claro que DreamWorks Animation nunca ha sido una empresa perfecta, ya que si bien la gran mayoría de sus películas han sido apreciadas o hasta amadas por el público, algunas otras pasaron sin pena ni gloria aún en su época dorada. Filmes como Hormiguitas y El Camino hacia el Dorado se han convertido en grandes clásicos de culto de la animación, sin embargo en su época de estreno pasaron casi desapercibidas, siendo lo más relevante de Ants la polémica por su similitud con bichos, y muchas otras que vinieron después como Madagascar y El Espantatiburones, por más que nos pudieran gustar, terminaron siendo destrozadas por la crítica. Muy diferente a Pixar cuya trayectoria fue casi perfecta desde su debut en 1995 con Toy Story hasta el estreno de la tercera parte en 2010. DreamWorks siempre tuvo sus altibajos, pero claro, jamás le había ido tan mal como en la última década, donde en promedio nos dan una película decente por cada cuatro terribles. Eso sin mencionar por supuesto que ha sido de los estudios que han caído en la bajeza de tratar de exprimir sus franquicias más populares hasta el cansancio. Tal como ocurrió con Blue Sky siendo absorbida por Disney tras la compra de 20th Century Fox, en 2016 DreamWorks tuvo que ser vendida a Universal después de años de problemas financieros, lo que por consecuente de una u otra manera afectó al calendario del estudio así como su ritmo, teniendo incluso un año de interrupción en 2018, en el que por primera vez en 20 años la compañía no estrenó absolutamente ningún largometraje. En la actualidad similar al MCU, el estudio anda muriendo y reviviendo con cada película que sacan, y es que por supuesto no es solo cosa de DreamWorks, se sabe que la industria cinematográfica de Hollywood vive una de sus peores épocas, la cual se agravó aún más con la pandemia. Aparte por supuesto de ya de por sí verse afectada por las pésimas decisiones de los altos mandos, quienes en los últimos años se han encargado de explotar hasta el cansancio tanto a los guionistas como a los artistas de animación y de efectos visuales, mismas razones por las que tuvimos una huelga de escritores hace no mucho que terminó por afectar aún más las producciones que han salido y que aún quedan por salir. Por esto los estudios ahora más que nunca están apostando por las secuelas, live action, spin-off y hasta reboots, ya que son productos seguros en los cuales invertir, o al menos eso es lo que ellos piensan. Siendo así como llegamos al punto en que en la última D23 de Disney solo se anunciaron un par de proyectos originales de entre tantas secuelas, incluyendo la incoherente Toy Story 5. Una secuela que Disney ya había confirmado desde febrero de este año por lo que DreamWorks no se podía quedar atrás en el juego, anunciando la muy codiciada Shrek 5 tan solo un par de meses después. Un anuncio que todos los que vimos la última película del gato con botas esperábamos debido a su final, el cual presagiaba una nueva aventura del gato junto al ogro y el burro. Pero a pesar de que a diferencia de Toy Story mucha gente sí espera la quinta parte de la franquicia de Shrek, desde su anuncio oficial ciertas cosas han ocurrido y otros detalles han sido cuestionados por los fans para pensar que la producción de dicha película pudiese estar condenada. Extraño. Es por eso que aquí platicaremos sobre algunos de ellos. Comenzando por el más obvio, y es que pareciera que la gente ha olvidado la decadencia que tuvo la saga de Shrek, la cual de alcanzar su punto más alto en la segunda, terminó cayendo estrepitosamente con la tercera y cuarta parte. Películas que si bien tienen su público, al mismo tiempo comparten las características de ser las menos queridas y por supuesto las que más baja calificación poseen en las plataformas de críticas. A tal grado que hasta el día de hoy Shrek 3 se sigue considerando la peor de todas. Mientras que de la cuarta lo único que pareciera recordar la gente es al niño malcriado que molesta a Shrek. ¡Gruñeme! En mi experiencia personal, yo disfruté bastante Shrek 3 cuando la vi en el cine en 2007, ya que reí casi tanto como con las demás entregas. Además de que la escena del funeral del Rey Harold con Levan Leda y The Wings es arte puro. Mientras que Shrek para siempre la verdad ni siquiera me enteré cuando se estrenó, ya que similar a como pretenden que ocurre en 2026, su lanzamiento fue casi simultáneo a Toy Story 3, y lo único que recuerdo de esa época es justo que todo mundo hablaba de la película de Pixar. Por lo que Shrek para siempre la terminé viendo como hasta 2014 en tela abierta, pensando que le habían quitado todo lo gracioso que tenía la franquicia. Aunque también pienso que fue un decente final para la misma, suponiendo que en verdad hubiese sido el capítulo final. Y es que bueno, siguiendo las comparaciones con Toy Story, Pixar se tomó 15 años para desarrollar la trilogía perfecta. Mientras que DreamWorks estrenó la tetralogía de Shrek en un lapso menor a 10 años, todo por querer ganarle a su vecino enfrente y hacer dinero con el más mínimo esfuerzo. Aunque al mismo tiempo lo más desconcertante es que en la actualidad el hecho de que los estudios saquen una secuela luego de tantos años tampoco es una garantía de calidad. Para cuando Shrek 5 se estrene, si es que lo hace, habrán pasado 16 largos años desde la última película. Y como ya hemos visto, muchas cosas han ocurrido desde entonces y todavía muchas más pueden pasar en los dos años que restan de producción. Para este punto ya todos estarán enterados de lo ocurrido con Alfonso Obregón, quien fuera la voz oficial de Shrek para Latinoamérica además de haber doblado muchos otros personajes queridos a lo largo de su carrera como Bugs Bunny y Marty de Madagascar. Y es que sin importar que el actor resulte absuelto o no de los cargos en su contra, el simple hecho de que haya sido detenido por la policía y acusado de un delito tan grave es suficiente para que DreamWorks corte toda relación con él y prefiere encontrar un reemplazo antes que arriesgarse a que el estudio sea señalado por seguir trabajando con un presunto delincuente. Incluso en una publicación de Cinemex que trata sobre mencionar a los actores que hacen las voces en inglés y español latino, por más ridículo que suene, decidieron omitir al protagonista debido a la misma controversia. Claro está que la producción de la película no se verá afectada por un actor de doblaje, pero esto vaya que sí puede influir bastante en su éxito comercial en Latinoamérica. O sea, si México por sí solo ha sido responsable de generarle ingresos millonarios a decenas de largometrajes, tanto así que cada rato hacen premières y promociones en la capital con los protagonistas de los filmes, ahora imagina qué pasará si ponen una voz que no le guste a nadie, o peor, un star talent que medio mundo odie y que para el colmo no haga un buen trabajo. Inclusive si pusieran a un imitador o una voz totalmente distinta, podría terminar por afectar al personaje. Todo esto condenando la película a nivel continental. Y dirás, bueno, pues la vemos en inglés y ya. Pero caray, que si Shrek 1 y 2, que son las mejores, tuvieron éxito en Latinoamérica precisamente gracias al doblaje y a su tropicalización, claramente la gente no está acostumbrada a las voces en inglés. Y puede ser porque soy mexicano, pero obviamente pienso que la película es 50 veces más chistosa gracias al doblaje. Así que verla en inglés no será una opción para el público latinoamericano, especialmente si Derbez participa. Puesto que más allá de que con el paso de los años haya pasado de ser un actor querido en México a ser repudiado por millones debido a ciertas opiniones polémicas que ha compartido en redes, ahora más que nunca sigue siendo la pieza más importante para el doblaje de la película, ya que sin Obregón como protagonista ni Gus Rodríguez en la adaptación, Derbez es el único al que podemos encomendarnos para que el doblaje se salve aunque sea un poco. Que este es otro punto a discutir, ya que si bien incluso hasta que los que odian las ideologías de Derbez admiten que su interpretación de burro es de lo mejor que ha hecho en su carrera, por el otro lado el mismo Eugenio admitió en una entrevista que DreamWorks ya lo había contactado para asegurar su participación en la película, solo que él puso la condición de que lo haría únicamente si le permiten adaptar el guión, tal como en las cintas pasadas. Una condición que por supuesto no parece muy difícil de ceder, pero que tampoco es una garantía de que el estudio vaya a aceptar todo lo que Derbez quiera hacer con el doblaje. Y es que hay que tener en cuenta que para el estreno de la cuarta película Derbez aún no era la cotizada estrella de Hollywood que es ahora, por lo que claro también puede haber un encuentro de egos entre el actor y la compañía que puedan terminar de sepultar el doblaje de Shrek 5 de una vez por todas. Pero claro que ni Derbez ni nadie más podrá hacer milagro si la película resulta ser un fiasco desde su origen. Y es que uno de los hechos que más tiene preocupada la audiencia son los nombres que están a cargo del agrometraje en esta ocasión, ya que como consecuencia de haber sido absorbido por NBC Universal, DreamWorks ahora es el estudio hermano de Illumination y por consecuente Chris Meledandri, el padre de los Minions, es ahora quien está a cargo de esta franquicia, siendo lo peor que no solo se encuentra produciendo la película, sino que además está trabajando en la historia de la misma. Y si crees que eso es malo, todo empeora cuando te das cuenta que Shrek 5 será su debut como escritor. Y por si eso no fuera suficiente, en general la película está siendo realizada en su mayoría por gente ajena a la franquicia original, ya que aparte de Meledandri, el guión está siendo trabajado por Michael McCuller, el sujeto que nos trajo joyitas como un jefe en pañales 1 y 2 y Hotel Transilvania 3. Mientras que la dirección está corriendo a cargo de Brad Abelson, quien nos trajo la última película de los Minions. Aunque si quieres un poquito de alivio, al menos podemos decir que el otro director, Walt Dorn, ha hecho cosas más decentes como haber participado en la escritura de varios de los mejores episodios de Bob Esponja, así como del laboratorio de Dexter. Así que lo más probable es que no solo veamos una trama muy distinta a las películas anteriores, sino además una muy distinta a lo visto en El gato con botas El último deseo, la cual dejó la vara tan alta que lo mejor que puedo aconsejarte es que entierres tus expectativas al menos hasta que salga un tráiler completo de la película. Y bueno, esto ha sido todo por video ocurrientes. Antes de irme me gustaría preguntarte qué otros factores crees que puedan afectar al desarrollo de Shrek 5, así como su éxito. Ya sabes que si el video te gustó puedes dejar tu like, suscribirte y compartirlo con todo el mundo. Yo soy tu amigo Frank Usame y nos vemos a la próxima.